¿Qué duda cabe que en los últimos años Lima se ha convertido en un destino gastronómico muy atractivo para muchas personas, aficionados a la gastronomía y periodistas? Y no son pocas las veces que he tenido que recoger en la noche muy tarde a un periodista que ha venido desde muy lejos para cubrir la historia de esta Lima que ama su cocina y su tradición. Sin embargo, cuando llegan a la noche viniendo del aeropuerto, de pronto, las primeras señales que ven por todas partes son el fast food y no sé qué cosa. De pronto, hay unos casinos con nombres de las Vedas, luces generadas, y dicen, ay, ¿dónde está el anticucho? ¿dónde está el ceviche? Y en el camino luego dicen, no, pero acá todos le ponemos su toque. Sí, pero ahí dice, este, pizza, acá le ponemos su toque. Todo tiene su toque peruano. Y es así como llegamos a la receta de hoy, cogiendo una idea de comida norteamericana como es el macaroni and cheese, que a veces hasta en cajas los vemos. Hacemos nuestra salsa huancaina y hacemos unos macarrones huancainos. Vamos entonces con estos macaroni huancainos. Vamos a hacer una huancaina primero, muy sencillo, que la podemos hacer de dos formas, directamente todo crudo, o cebolla roja con ajo y ají para la salsa, es una variante. O lo que me gusta hacer a mí es tener un poquito de cebolla, ajo y ají saltado, pero también le añado un poco de ají crudo. Vamos a echarle un poco de leche evaporada. Vamos a echarle un poquito de aceite al licuado. Vamos a echarle un poco de queso, un buen queso fresco, un poquito nomás de galletita. Un poquito más de quesito. Y vamos a echarle sal, pimienta, una gotita, casi nada, porque es para la salsa, de limón. Listo, nos fuimos. Vamos a calentar, echando un chorro más de leche evaporada, porque es una salsa para fideos. Un poquito más de gotitas de limón. Como es con queso, le vamos a echar queso fresco rallado y parmesano rallado. Vamos a dejar que caliente esto. Vamos a echar nuestros fideos al dente, nuestros macarrones. Vamos a dejar que coja punto, que la pasta absorba salsa. Miren esto, qué facilito. Ya más fácil imposible. Cuando vemos que ya ha absorbido, si vemos que se espesa un poco, simplemente la bajamos con un poquito de leche evaporada. Ahí está, vamos a dejar que hierva. Buena, buena, buena. Ahí está. Vamos a echarle por encima el parmesano y la vamos a llevar al horno. ¿Qué tal? Unos pedacitos de mantequilla, lo que dore. Y al horno, macaroni wankainu. A ver, a ver. Esto es lo que quería. Miren esto. Qué bonito. Entonces, es la una de la mañana, han llegado después de una fiesta en donde los que organizaron la fiesta se quedaron un poquito cortitos de combate. Llegan con un hambre voraz a la casa y encuentran un ajicito, un pedacito de queso, lo licúan, un poquito de leche, unos fideos que quedaron por ahí. Y en diez minutos, qué fast food, qué cosa. Macarrones a la wankaina. Si la boca se te hizo agua, encuentra más en nuestras redes sociales. Búscanos como Bravazo con Gastón y mira todos los episodios en YouTube.